Muy buenas a todos, soy AndreGamer57, y sed bienvenidos a otro video. En esta ocasión será un versus entre Snowball, el protagonista de la saga poco conocida Bunny Kid, la cual está basada en Madness Combat, y Monster Cookies, del canal de Raka Raka. Bueno, será como siempre, contaré sus historias, habilidades, después los compararé y finalmente mencionaré al ganador y el porqué. Sin más que decir, podemos comenzar. No se sabe casi nada sobre él, solo que es un conejo blanco, que va a diferentes lugares para matar a sus enemigos y a todos sus secuaces. Y también se sabe que se enamoró y tuvo una pequeña relación con una conejo chica llamada Ruby, que por cierto, se enamoró nada más conocerla, pero ella se murió también nada más conocerla. En fuerza, despedaza cuerpos con su espada, y lo hace con demasiada facilidad, ya que no muestra algún signo de esfuerzo, mata a otros conejos golpeándolos múltiples veces y lanzándolos contra paredes, le destrozó parte de la cabeza a un gigante con solo una espada, mandó a volar robots, y bloqueó un esparazo de un sumo, el cual era gigante, y su espada también lo era. Por lo tanto, tendría una fuerza de nivel muro bajo. En resistencia, se aguantó el golpe de un conejo gigante, el cual dejaba agujeros en el suelo al golpearlo, y esto no pareció hacerle nada, ya que seguía peleando sin ningún problema. Resistió múltiples golpes de Smokey Flint, los cuales tienen la misma fuerza que él, aunque si le dan muchos golpes, consiguen adolorirlo en una gran cantidad, resistió ser sometido por robots, aguantó que un robot le atraviese el pecho, pero esto lo dejó debilitado, y soportó que Bruce le clave dos espadas en el abdomen, sin embargo murió unos segundos después. Por todo esto, tendría una resistencia de nivel muro medio. En velocidad de desplazamiento, este ya ha demostrado dar grandes saltos, y recordemos que es un conejo, y estos llegan a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, lo que lo haría humano máximo. En reacción, ha esquivado, bloqueado, e interceptado un montón de cosas, como ataques de otros conejos, de hecho, estos casi nunca han conseguido atacarlo, solo algunos como Smokey Flint, y Boost lo han conseguido. Pero esto se queda corto al hecho, de que puede esquivar y bloquear flechas, y esta ya sería una hazaña sobrehumana, también ha esquivado y bloqueado balas de todo tipo de armas de fuego, incluso lo ha hecho con disparos de armas láser, haciéndolo supersónico. En combate, ha atacado a minions, agentes, y miebros de la SWAT sin que casi ninguno de ellos pueda reaccionar, y ha conseguido atacar a Dust y Smoke sin que reaccionen, y estos han demostrado estar igualados a él en velocidad, por lo tanto su velocidad de ataque también sería supersónica, al estar ligada con su reacción. Su inteligencia es muy alta, Snowball es un excelente espadachín, sabe usar todo tipo de armas de fuego, es un maestro del sigilo, ya que aparece y desaparece de lugares sin que sus enemigos se den cuenta de su presencia, también asesina a personas sin que las demás se den cuenta, siempre está muy atento de lo que hacen sus enemigos, y sabe usar su ambiente a su beneficio, para engañar y asesinar a sus víctimas. En Hacks, pues, el único Hacks que posee, es que cuando siente una emoción muy fuerte, se transforma en una versión mejorada de él, con aspectos físicos mucho mayores, ya que humilló a Flint, alguien que estuvo parejo con Snowball, hasta le dio serios problemas en su forma base, y cuando está en este estado, obtiene la capacidad de volar, teletransportarse, y lanzar esferas de energía, aparte de que le crecen garras. En armamento, tiene una espada. No posee debilidades. Al igual que su oponente, no se sabe casi nada sobre él, solo que si intentas comer una galleta, aparecerá y te matará. En fuerza, tacleó a un chico, para después someterlo y levantarlo con facilidad, tiró a ese mismo chico, levantó a una chica fácilmente, tumbó a Ronald de un putazo y después, lo lanzó contra una ventana atravesándola, sometió a Ronald, el cual es sobrehumano en fuerza, de un pisotón romperle la pierna al ranger rojo, para después de capitarlo con sus propias manos, le arrancó un brazo al ranger rosa, para después pisarle la cabeza haciendo que explote, mató al ranger verde de un golpe, le atravesó el abdomen a una chica sacándole los intestinos, destrozó la ventana de un auto de un corazo, atravesó una pared de tabla roca, arrancó la puerta de un coche, y luego lo volcó al abalanzarse sobre este, lo que lo haría muro medio en fuerza, en cuanto a su resistencia, resistió que le lancen una lata de spray en la cabeza, se aguantó varios botellazos, una apuñalada en la cabeza, que lo golpeen varias veces con un cierro en la cabeza, resistió un puñetazo de Ronald, y que este le rompa un palo de billar en la cabeza, el cual ya he dicho que es sobrehumano en fuerza, soportó atravesar una pared de tabla roca, aunque esto lo dejó noqueado por medio minuto, y se aguantó los golpes de los power rangers, por lo tanto, tendría una resistencia de nivel muro bajo, en velocidad de desplazamiento no destaca, ya que solo camina y corre como cualquier humano, así que solo sería promedio en este apartado, en reacción, interceptó varios botellazos, algunos ataques de los power rangers, agarrar al ranger verde antes de que se teletransporte, y lo más destacable, esquivar 3 disparos que le metió Ronald, lo que lo haría supersónico, en combate, atacó a varios chicos sin que se puedan defender, también atacó a los power rangers algunas veces sin que reaccionen, y le pegó a Ronald sin que reaccione, el cual es supersónico en reacción y ataque, su inteligencia es algo baja, a pesar de que es sigiloso, es muy agresivo y salvaje y ataca a lo bruto sin pensar, en hacks, tiene teletransportación, ya que aparece de la nada cuando alguien intenta comer una galleta, aunque claro, solo la puede usar para eso, ya que no se ha visto que pueda usarla en combate, y también tendría clarividencia, ya que sabe que personas intentan comerse una galleta, sin que él esté en los lugares, en armamento, pues, no tiene ninguno, ya que él solo usa sus manos para atacar, la única debilidad que le encuentro, es el hecho de que ataque con extrema locura sin pensar, Ha llegado el momento de compararlos, en fuerza gano Monster Coaches, ya que es bastante obvio que volcar un auto, es más destacable que descuartizar cuerpos con una espada, y matar a personas de unos pocos golpes, en resistencia gana Snowball, ya que se aguantó un golpe de un ser muro como lo era el gigante, y seguir peleando como si nada, y Monster Coaches quedó noqueado por unos segundos después, de atravesar una pared de tabla roca, en desplazamiento gana Snowball, por dar grandes saltos y ser un conejo, y Monster Coaches se desplaza como cualquier humano, en reacción es un empate, ya que los dos esquivan balas, en combate, vuelven a estar empatados, ya que ambos han igualado a seres supersónicos, en inteligencia gana la bola de nieve, ya que ha demostrado ser un experto en el sigilo, y saber engañar a sus víctimas, y el monstruo de las galletas es un bruto que ataca a lo bestia XD, en Hax gana Snowball, ya que los de Koki Monster no les sirven para nada en un combate, El ganador de esta batalla, sería, cualquiera de los dos, para mi sería un empate, Koki Monster lo supera en fuerza, pero Snowball lo supera en resistencia por la misma cantidad, así que ambos aspectos se compensan entre sí, y por lo tanto dependería de las velocidades de reacción y ataque, el problema está en que están empatados en estos apartados, y si bien Snowball lo supera en inteligencia, esta no le sería de gran ayuda en un combate casual, la única cosa que realmente podría ayudar a desempatar, sería la transformación de Snowball, ya que con ella aumentarían sus aspectos físicos, aparte de ganar unos cuantos hacks más, lo que le daría demasiados problemas al monstruo de las galletas, y al final el conejo asesino acabaría con él como hizo con Flynn, pero debemos saber, que su cambio de fase solo ha ocurrido cuando mataron a Ruby, no la pudo usar cuando Dust estaba a segundos de matarlo, y tampoco cuando la criatura robótica gigante estaba a punto de asesinarlo también, así que veo muy improbable que se llegue a transformar, por lo tanto, después de una gran y épica pelea, el ganador sería el que tenga más suerte. ¡Gracias!